Vamos a continuar última entrevista del programa del día de hoy, lo tengo a Gonzalo Goy, que es un amigo, es físico-culturista, y bueno, como siempre entrenando muy fuerte, vamos a conversar con él. Gonzalo, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola Macu, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por invitarme, un placer de que me des este espacio para entrevistarme. Un placer, tenemos que hacer un vivo porque estás muy activo ahora en Instagram, así que contale a la gente cuál es tu cuenta. Mi cuenta es Gonzalo Goy, todo junto, Instagram. Arroba Gonzalo Goy, es la cuenta de Instagram. Y qué haces ahí, mostrás tus entrenamientos, qué es lo que estás haciendo. Bueno, yo ahora estoy preparándome para una competencia, para dos competencias de hecho, una que va a ser el fin de semana del 9 de junio en Córdoba, que es un torneo regional, que lo tengo que hacer como clasificatorio para un torneo pro-qualifier, que es un torneo que al ganarlo podés convertirte en un atleta profesional. Ah, mira, o sea, espera, hay un clasificatorio entonces, o una cosa así, sería como una quali en el tenis. Exactamente, exactamente, hay que hacer un torneo regional antes. Ah, o sea, y si ganás ese torneo regional, recién ahí podés participar del siguiente. La realidad es que solamente hay que participar de un torneo regional, no hay que ganarlo, pero obviamente eso no se puede ayudar a ganar, así que vamos. Claro, 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 claro. Ah, tenés que primero ir al regional, si no, no podés ir al nacional. Exacto. Es internacional el otro, no es nacional. Perdón, internacional, internacional. Exacto. ¿De dónde vienen? ¿De dónde son los...? ¿Cómo le llamás? ¿Atletas? ¿Cómo te llamás? ¿Atleta, no? ¿O físico-culturistas? Atleta, atleta, sí, somos atleta. Atleta y físico-culturista. ¿De dónde vienen? Normalmente, en los torneos que se hacen acá en Sudamérica hay muchos brasileros, peruanos, chilenos, sobre todo chilenos y brasileros. Yo te veo a vos entrenar todos los días. Contanos un poco esa preparación, esa alimentación, digamos, esa mentalidad para tener esa constancia. Sí, sí, hay que tener un mindset apropiado para hacer la disciplina que yo practico. Y tiene una rutina diaria bastante exigente en cuanto a lo físico, que también termina afectando a lo mental, si no estamos bien, ¿no? Pero yo actualmente estoy haciendo dos horas de yoga y godiarias, sumado a un entrenamiento de fuerza, o sea, en el gimnasio. Y mi alimentación se basa de seis comidas, que por lo cerca que estoy de una competencia, la cantidad de carbohidratos, o sea, de energía, es bastante más baja, con la idea de buscar para reglas, ¿no? Y llegar a lo más definido, digamos, posible a la competencia. ¿Qué sería más baja? ¿Qué es lo que no estás comiendo que antes incorporabas más? Carbohidratos, o sea, lo que vas regulando es una disminución progresiva, a veces subidas y bajadas, de carbohidratos, sobre todo lo que más se manipula para... ¿Cuál, qué tipo de carbohidratos son los que más consumís? Mira, normalmente arroz y avena son los únicos que consumo, pero pueden haber varias variantes, como papa también, batata, pero no va mucho más allá de eso. Mira, hoy justamente leí un artículo sobre la avena, muy positivo, y yo a veces que compro avena no sé cómo comerla, porque hay veces que la mezclo con Gatorade, por ejemplo, pero ¿cómo la consumís a la avena? Mirá, con la avena se pueden hacer muchísimas cosas, y una vez que estás, como yo, con los alimentos limitados, buscas esas alternativas por ahí, hasta dulces o postres podés hacer con la avena, ¿eh? Yo, por ejemplo, mi desayuno normalmente es una tortilla de avena, que es claras de huevo, avena, la endulzás, alguna esencia de vainilla, puede ser, y te queda como un bizcochuelo dulce, por ejemplo. ¿Qué haces, lo pones a la sartén? Claro, lo mixeo en una licuadora y después a la sartén, a fuego lento y se hace como un bizcochuelito, digamos. Ah, mirá qué bueno, qué bueno, te la voy a copiar a esa, ¿eh? Esa es una buena opción y que le podés poner algo arriba, no sé, alguna fruta, mantequilla de maní, se pueden ponerle cositas arriba para que quede arriba. Esa es una buena opción. Esa es una buena opción. Perfecto, explícanos de nuevo entonces eso. Bien, bien, hablo que por ahí en una etapa de ganancia de masa muscular, al tener grasa también retenemos más líquido en el cuerpo. Ah. No es un tema de tomar, no es un tema de tomar más o menos, sino que al tener grasa retenemos un poco más líquido, con comiendo carbohidratos altos también retenemos más líquido, y por ahí eso es también lo que se nota. Con menos grasa hay menos líquido en el cuerpo, se ve hasta en la cara, a veces los cachetes, podés ver cara medio de calavera. Esa es la significa que hay muy poca grasa en el cuerpo, o sea, el índice de grasa corporal es bajísimo, pero es más que nada eso. O sea, en teoría la masa muscular debería mantenerse. Bueno, Gonza, contanos un poquito de los dos certámenes o los dos torneos que vas a participar, uno donde es, y la performance. ¿Cómo que te evalúan? ¿Quiénes son los jurados? Contanos un poco para todos los que no estamos en el mundo del fisicoculturismo, qué es lo que, digamos, qué es lo que vas a mostrar en tu primera intervención, creo que es acá, fuera de la provincia de Buenos Aires, así que contanos. En Córdoba creo que me dijiste, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, vamos a contar un poquito de lo que es lo mío y de lo que se trata el evento en sí. Sí, el primer torneo en Córdoba, que es el torneo regional del Guitarellé, mi categoría, particularmente dentro del fisicoculturismo, es con traje de baño, ¿sí? No es el típico culturista gigante con zunga, que se conoce bastante. Ah, es en traje de baño, sí. Sí, sino que es en traje de baño y en teoría la categoría se hizo buscando un físico ideal de playa. Hoy en día está súper exagerada y son muy musculados, en la realidad. Vos me viste, no soy un físico normal de playa. Pero bueno, ¿qué es lo que se usa? No, no, en la playa sobresalís, o sea, uno se imagina un poquito más delgado, vos estás muy armado. Sí, 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 por eso la categoría fue como transformándose. En un principio era un físico de playa real, era mucho más delgado el físico que se buscaba y otra cosa. Hoy en día ya se podría decir que era un físico de fisicoculturista, porque son súper desarrollados muscularmente. Así todo, se usa traje de baño, o sea que las piernas no se muestran, desde las rodillas de abajo sí, pero no se muestran los cuadritos. Y lo que se busca en mi categoría es una cintura estrecha, amplitud de hombros y dorsales, o sea, y de espalda, amplitud de hombros y de espalda, una buena zona media y una condición o definición que se le busca, digamos. Eso es lo que se busca en la categoría y lo que tenés que lograr, digamos. Que es particular porque también es bastante genético, porque si tu cintura de por sí no es angosta, no encaja y no hay forma de entrenar eso, sino que se nace. Eso sí. Pero bueno, básicamente es eso. La competencia consta de una pasada individual, donde vas a hacer una rutina de poses, que en mi caso, en mi categoría, son solamente poses de frente y de espalda. Luego de eso, se llama a todos los competidores de la categoría, se hacen las mismas poses comparativas uno al lado del otro, y en base a eso los jueces, que normalmente son cinco, toman una decisión poniendo puntajes a ver cuál es el ganador. Eso es básicamente... Eso es Córdoba. ¿Cuánto te lleva desde que subís al escenario hasta que haces tu performance? Mirá, eso es muy loco, porque es muy parecido a lo que dijo Usain Bolt una vez, que él se preparaba cuatro años para tomar diez segundos. Claro, es muy parecido. Es muy parecido porque podés preparar un año y no es más de un minuto, o sea, no son más de treinta segundos lo que es tu rutina de posesión. O sea, los que están arriba del escenario, en general, en total, no van a ser más de cinco minutos. Esa es la realidad. Qué impresionante. Ahora, contame la otra. Y hay momentos en que el audio tuyo se escucha perfecto, otros momentos que no. No sé si por ahí te moves o algo, pero contame un poquitito sobre la otra, la internacional, ¿no? El certamen internacional. Bueno, es prácticamente lo mismo, simplemente que normalmente el nivel es mayor, o sea, hay atletas más competitivos, porque hay una tarjeta profesional en juego. O sea, el ganador de ese torneo, ese día se torna en atleta profesional, que se le permite entrar al circuito profesional y competir en el circuito profesional. Ah, correcto. ¿Y eso ya se sabe la cantidad de inscriptos que hay? No, no se sabe. No se sabe hasta el día del torneo. ¿Y qué van a evaluar ahí? Porque en el otro evaluás el cuerpo de playa, una cosa así. Y en este torneo definitivo, como para después lanzarte internacionalmente, ¿qué es evaluar? Es que la evaluación de mi categoría es lo mismo, sea profesional, amateur, internacional, o sea, se busca lo mismo. En todos se busca lo mismo. No hay una diferencia en eso, sino que quizás hay más competitividad porque hay más nivel. Ese es el cambio. Ah, correcto. ¿Y ese otro, dónde va a ser ese certamen? Bueno, el segundo, que es el torneo sudamericano, que es internacional, se hace por suerte acá, en Buenos Aires, en el auditorio de Belgrano. Así que, bueno. Ah, mirá, o sea que... Si no conoces el circuitismo, están invitados a ver porque es un buen evento, va a estar lindo. Aparte, pueden conocer un deporte que a veces no es muy reconocido, pero debería ser reconocido. Te hago la última pregunta. Dime. ¿Por qué empezaste a cuidarte y a hacer fisiculturismo? ¿Y cuánto hace? ¿Por qué empecé? Yo tengo un amigo muy loco, que vos lo conocés también, Francisco se llama. ¿Sí? ¿Cuál es? Pará, no me acuerdo. Francisco, un chico que iba a campo muy musculoso. Ah, sí, me acuerdo. Sí, sí, ya sé, sí. Bueno, él es profesional y está a un nivel elite y es mi amigo de los seis años, compartí muchas cosas con él. Él me hizo, no meterme en el deporte, pero sí empezar a vivirlo con él y me di cuenta que me apasionaba y me gustaba a mí también. De hecho, hacía lo mismo que él, sin subirme al escenario, pero hacíamos la dieta juntos, entrenamiento juntos, todo lo mismo. Claro. Después se me dio a mí por probar y también me gustó ese hecho de competir. Pero la realidad es que fue por él. O sea, es una verdad. Mirá vos, bueno. Gonzalo, te agradezco la atención, buenísimo, que tengas la mejor de los certámenes, primero en Córdoba, después acá en Buenos Aires. Y bueno, nos seguimos viendo en el gimnasio. Felicitaciones, buenísimo. Y aparte, felicitaciones por la constancia y el esfuerzo que haces. Dale, Macu. Muchísimas gracias por recibirme, por darme el espacio para hablar, por todo. Y bueno, nos vemos en el gym. Un placer. Nos vemos por ahí, por Ocampo. Abrazo. Dale, te mando un abrazo. Chau, chau. Gonzalo Goy, aquí hablando con nosotros.